En esta sección hablaremos sobre el entrenamiento del abdomen. Recorremos que el abdomen se divide en diferentes tipos de músculos, recto abdominal, parte de oblicuos y también la zona lumbar que comprende toda la zona del core. Esto para prevenir y fortalecer toda la zona media. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health. El primer movimiento realizaremos en posición de plancha. Ahora, esto tomando en cuenta que los codos tienen que estar a la anchura de los hombros y alineados en paralelo al suelo. La parte de antebrazos bien pegados al suelo, la parte de la espalda alineada, la cadera no tan arriba de la zona de los hombros y la punta de pie también bien clavada en el suelo, a la anchura de los hombros. Revisaremos un movimiento de elevación de cadera. Al momento de elevar la cadera, llevaremos la rodilla al pecho, regresaremos y haremos la pierna contraria. Comenzaremos con el movimiento. Primero, piernas a la anchura de los hombros, subo la cadera, subimos rodilla. Aquí estaremos fortaleciendo toda la parte recta abdominal, la zona lumbar y también la zona de los hombros para detener la parte de estabilidad. El siguiente ejercicio continuaremos en la parte de plancha en posición boca abajo donde mantendremos la pierna completamente extendida y la otra la mantenemos flotando, realizando 10 giros hacia adentro y 10 giros hacia afuera para tener una mejor concentración de una sola pierna. Posteriormente cambiaremos de lado contrario. Colocamos en posición de plancha, una pierna la mantenemos extendida, la otra flotando, hacemos 10 giros controlados hacia afuera y 10 giros hacia adentro. Posteriormente a las dos piernas, descansamos unos 3-4 segundos y realizamos nuevamente. El siguiente movimiento nos colocaremos sentados, toda la parte del glúteo pegada en el suelo donde voy a colocar mis manos a la anchura de la cadera, me dejo caer un poquito hacia atrás y mis piernas van a ser flotadas al ras del suelo. Voy a hacer una pequeña flexión, extiendo, mantengo un isométrico, regresamos. Movimiento, flexión, extensión. El isométrico es bien importante para mantener una adecuada contracción. Continuamos en la posición sentados, donde la parte de la cadera queda completamente pegada al suelo, nuestras manos quedan en la anchura de la cadera y nuestro cuerpo ligeramente inclinado. Ahora extenderemos nuestras piernas, haremos una rotación externa para mantener nuestro cuerpo se flexiona semi-flexionado. Movimientos de 2 a 14 repeticiones, esto para contraer la parte del recto del abdomen, oblicuos y también fortalecer la parte del psoasiliaco. Estos ejercicios se recomienda realizarlos antes del entrenamiento, dado que posteriormente el entrenamiento nuestro cuerpo ya está cansado y el glucógeno no es adecuado. Por lo tanto, la contracción para la parte abdominal no va a ser adecuada. Si lo realizamos antes del entrenamiento, nos funciona como tipo de calentamiento y a partir de ahí podemos metabolizar más rápido la zona de las grasas, fortalecer más rápido nuestro core y tener buena disposición para poder entrenar posteriormente. También recordar que la parte abdominal no se hace haciendo abdominales, sino teniendo un plan de alimentación adecuado para cada persona, cumpliendo los objetivos adecuados respetamente. Soy Jonathan Méndez y estamos en Fun Channel Health, Centro de Entrenamiento y Terapia Física. Centro de Entrenamiento y Terapia Física.